Compartir. Cuando ustedes entran. Acá. Desaparece esto. Normalmente. Entra la link. Les aparece la opción. Inscribirse a un curso. O crear un curso. Puedes inscribirse a un curso supongo. Y luego les aparece la opción de. Si son estudiantes o docentes. Y han puesto estudiantes. Están acá. Han llegado acá. O nadie ha llegado acá. Está acá. Hay algunos. Coloquen por favor sus nombres. En formato normal. Solo. La primera letra mayúscula. Primer nombre. Primer apellido. Sobre todo. En otros formatos. Ya. Entran acá. Y acá van a aparecer las lecturas. Que vamos a hacer durante el módulo. Ahorita está esta de acá. Acá les aparece. Abrir. Acá va a haber las instrucciones. Ya que la instrucción es. Realizar un comentario. Hacer la lectura del paper. Y hacer un comentario. ¿No? Y también. Otro comentario. O síntesis. De lo que hemos visto en clases. ¿Qué puntos. Han rescatado. ¿Qué cosas se recuerdan? Comentarios. Sobre lo que hemos hecho. ¿Qué se espera como comentarios? Acá hay un ejemplo. Le dan clic acá. Y esto les va a llevar. A un documento de física. Creo. Ya. Y aquí hay tres personas. Que hacen comentarios. Ya. Y luego. Ustedes leen los comentarios. Y van a. Ya van a intuir. Digamos. Que. Los comentarios de Corey. No son buenos. Ya. Son sencillos. No hay algo elaborado. No. No aporta. Ok. Eh. Los de Allison. Tienen criterios. Son elaborados. Ok. Entonces. Los de Allison. Son los que tienen puntaje máximo. Los de Corey. Tienen puntaje muy pequeño. Y Bet. Está como al medio. O sea. Ahí pueden hacer. Ustedes la lectura. Para ver. Qué es lo que se espera. Como. Como calidad de comentarios. Y así. Eh. Lo colocan. Los comentarios. En función de la nota. Que quieren obtener. Todo esto. Es parte de la evaluación continua. Eh. Entonces. A este link. Ya. Ahora. ¿Cómo funciona esto? Pues. Van a. Poder entrar. Ok. Van a tener acá. La lectura. Van a leer. Van a leer. Van a leer. Ok. Que es lo que ha pasado más en detalle. De lo que hemos hablado. Y. Leo. Y hay una parte que me interesa. Todo este párrafo me interesa. Entonces. Lo marco. Y automáticamente. Acá me va a aparecer. Para hacer un comentario sobre esto. Hacer una síntesis sobre esto. Vincular. Toda esta información con otras cosas. Ok. Y si es que no me aparece. Normalmente acá me tiene que aparecer. Eh. Add comment. Entonces. Para qué. Que coloco. O sea. Acá. Se coloca. Comentario. Que. Va a ser. Eh. Que cuenta como nota. Qué cosas cuentan como nota. El tiempo de lectura. Que invierte. Y. Eh. La calidad de comentario. Síntesis que aporta. Y así. Ustedes van a poder ver también. Comentarios no de todos. Pero sí. Eh. De otras siete personas. Si no me equivoco. Está repartido en grupos de siete. Creo. ¿Cómo pueden ver los comentarios de los demás? Acá. Ok. Entonces. Pueden leer los comentarios de los demás. Y sobre eso complementar. Si el comentario de una persona. Así relevante. Le pueden poner un. Un me gusta. Creo. Y eso también cuenta como nota. También aumenta la nota. Cuando alguien recibe. Que ha sido. Que. Que. Que le ha gustado el aporte a otras personas. También. Eh. Aumenta un poco la nota. ¿Qué más quería decir? Ah. Ah. Algo importante. Acá tienen el. Traductor de Google. ¿No va? Si ustedes colocan el traductor de Google. Y hacen que traduzca. A español. Eh. Tal vez no funcione. Entonces. No. No. No utilicen esto. Ya. Eh. Y otra cosa. Si quieren ponerlo en español. Acá tienen. Edit. Profile. Y normalmente acá le ponen en español. Y les va a aparecer todo en español. Creo. Bien. Alguien tiene alguna duda. De cómo se utiliza esto. Ok. Entonces hay 17 personas en clases. Y ahorita hay solo 4, 6, 8, 10, 11. Hay 6 personas que todavía no han entrado. Entren. Por favor. Y hagan la lectura. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas. Yo creo que unos 15, 20 minutos. A lo que lleguen. A los 20 páginas. Luego lo voy a dejar para que continúen con la lectura después. Pero yo creo que nos podemos dar unos 15 minutos, 20 minutos para empezar a hacer esta lectura. Y luego ya pueden ir colocando lo que han entendido o rescatado de lo que hemos hecho conmigo. Ya. Mínimamente eso. Y si pueden ya hacer uno o más comentarios sobre alguna parte de acá. Ok. ¿Dudas, preguntas? Sí, Inge. Buenos días. No estaba. Bueno, estaba ingresando a la sesión de esta nueva página. Y no escuché cómo podría crear un nuevo comentario. Si por favor podría indicarme. Solo marcas. Y automáticamente te va a aparecer la ventana. Y luego ahí. Muy bien. Gracias. Listo. ¿Algo más? Ok. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Hay todavía tres personas que no han ingresado. Y comiencen y... Dense unos 15, 20 minutos para esta lectura. ¿Ya? Este es el paper oficial de lo que ha pasado en lo que hemos hablado. Entonces, acá van a ver más detalle de todo lo que se ha introducido. Ok. Tenemos una, una operación, un workstation. ¿Ya? ¿Y qué elementos tenemos acá? En todo lugar donde se va a empezar a ensamblar algo. O sea, va a ser una operación. Va a haber una parte que ingresa, ¿ya? Un subsistema que ingresa para ser ensamblado. Puede haber consumables. ¿Ya? Puede ser que entre algún cierto líquido que necesitamos para el proceso. O algo de ese estilo. No necesariamente una parte, pero algo que se va a añadir o es necesario para hacer el ensambulaje. Va a haber obviamente la máquina. ¿Ya? Y o operador que se encarga. ¿No? Si es semi-automático, van a ver los dos. Si es manual, solamente hay un operador. Si es automático, hay una máquina y hay un operador de vez en cuando. ¿Ok? ¿Y de ahí qué va a salir? Pues va a salir la parte de salida, ensamblada o añadida. Y también hay un waste, ¿no? Un material extra, material de desperdicio que sale. Un ratito, ¿dónde estamos? Tac, 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 tac. Por ejemplo, si estamos hablando en un contexto de piezas metálicas, ¿ya? Siempre sale cierto desperdicio metálico por acá, ¿no? Algo que lo podemos reciclar después. Ahora, cuando tenemos lo siguiente, cuando tenemos inactividad, eso es lo que tenemos que minimizar. Cuando tenemos inactividad, es donde estamos perdiendo capacidad productiva. Estamos perdiendo plata. ¿Ok? ¿Qué es esa inactividad? ¿Cómo se puede concretizar? Pues cuando tenemos en nuestro inventario, en nuestro, en nuestros buffers, partes que están acumulándose debido a los cuellos de botella, por ejemplo. ¿Ya? Máquinas que no están operando. Igual, debido a las máquinas, a los cuellos de botella, ¿no? Under utilization. No podemos, en todo caso, cuando hablamos de alta automatización. Muchas veces, todo el cálculo está hecho para que la máquina esté funcionando 24 horas y que tengan el mínimo de, que tengan el mínimo de tiempos de espera. ¿Ok? Y también, que no haya operadores esperando. Operadores sin hacer nada. Muchas veces, en algunos casos, cualquier operador es plata. ¿No? Y en algunos casos, puede ser que sean operadores especializados. Y eso es dinero. ¿Ok? Entonces, lo que quede, para poder evitar esta inactividad, siempre se va a buscar disminuir todo factor de variabilidad. ¿Ya? Este factor de variabilidad es lo que incrementa estos tiempos de inactividad y que reducen la performance del sistema, la cadena de producción. Entonces, si es que, por alguna razón, hay una máquina que se para, eso es lo que propaga que toda la línea tome retrasos. ¿Ok? Es lo que va a provocar que todos los buffers se llenen rápidamente y estemos estancados. ¿Ok? Podemos también hablar de tipos de sistemas de ensamblaje. ¿Ya? El más directo, obvio, es este de acá. Flowline, Transferline. Que es simplemente en una línea. ¿Ya? Tenemos máquina, buffer, máquina, buffer, máquina, buffer. ¿Dónde se utiliza este tipo de línea? Pues cuando tenemos, generalmente, altos volúmenes. ¿Ya? Altos volúmenes de producción y no hay mucha variedad en la producción. ¿Ya? Y como no hay mucha variedad y hay altos volúmenes de producción, eso es justifica que haya una máquina que va a servir solamente para esta tarea. Ahorita vamos a ver que una máquina puede servir para varias tareas. En este caso, solamente una máquina es dedicada para un step. Justificado, en que estamos trabajando con altos volúmenes. Esa velocidad es también más altas. Y al mismo tiempo, esto está como fijo, no está customizado. Entonces, la variedad, digamos, de productos, de producción es corta. ¿Qué quiere decir acá? Entonces. Perdón, Inge, una duda. Bueno, he visto muchos términos, especialmente el buffer. En un contexto físico, ¿qué resultaría ser ese buffer? Escuché lo de memoria, pero no estoy muy seguro si estoy en lo correcto, no sé. No, no, memoria era algo de una analogía nada más. Buffer es donde se acumulan las piezas entre dos workstations. ¿Ya? ¿Te acuerdas del diagrama del video de la inmunación que les he mostrado? Sí, sí. Entonces, ahí vemos que lo que se representan las piezas. Entonces, donde se van acumulando piezas en lugares, en lugar de que vaya directo a la siguiente, en vez de que vaya la pieza acá, la pieza acá, pues se van acumulando piezas acá. Si es que este de acá está inoperativo, digamos. Y ahorita vamos a ver. Y eso es lo que llamamos buffer. Entonces, en un contexto real, no sé, tenemos una fábrica de, una gaseosa, una línea de producción de gaseosas. Entonces, tengo acá la botella que entra y tiene que ser llenada acá. Acá está, digamos, donde se llena con líquido, ¿no? Entonces, por algún motivo esto deja de funcionar. Entonces, las botellas se van a ir acumulando, se van a ir acumulando en todo este inventario, en todo este buffer intermedio. Esto va a seguir funcionando. El step anterior sigue funcionando, sigue mandando botellas, sigue mandando botellas. Entonces, no estás perdiendo la productividad de este, a pesar de que esto está, está en reparación. Porque todo se está acumulando, todas estas botellas se están acumulando acá. Y cuando esto lo reparan, pues todo parte y estás llenando con líquido las botellas y luego estás mandándolo a cerrar, digamos. ¿Está más claro? Perfecto, Inge, gracias. Ok. Entonces, y repetimos, ¿no? Esta idea importante, ¿para qué son estos buffers? Pues para, sin estos buffers, hay una máquina que se para, todo se para. Si es que no hubiera este buffer, esta máquina de llenado se para, entonces todo lo de atrás se va a parar. En cambio, gracias a los buffers, estos siguen continuando a funcionar y no estamos perdiendo productividad acá. Ok. ¿Cuáles son las fuentes de estos, de que está, de que se corte esta línea de producción? Pues, fallas en las máquinas, simplemente mantenimiento, ya. O que una, un workstation esté bloqueado, ya no, no, no puedan, ya no, ya no, ya no, ya no le llegan componentes para hacer el ensamblado en ese momento. Ya. Mientras más grande es el buffer, pues estamos reduciendo esta propagación, porque todo empieza con que uno de estos empiece y eso se propaga. Mientras más grandes son los buffers, reducimos esa propagación. Ok. Pero, al mismo tiempo, mientras más grandes son los buffers, estamos hablando de, de metros cuadrados que estamos gastando en la fábrica, de inventario que estás gastando, todo eso es plata, ¿no? Entonces aquí hay costos que se aumentan. Entonces la idea es buscar siempre el mejor compromiso entre esos, ¿no? Mejor compromiso entre los, con los costos de inventario, que cuestan esos buffers y el production rate, la, la cantidad de producción que queremos llegar, que sea aceptable o lo más óptimo posible en los costos más mínimos posibles. Otro tipo de ensamblaje de línea de producción es el assembly system, donde no tenemos una, solamente una línea, sino que por acá entra un componente, acá otra vez un componente y ambos componentes son necesarios para hacer esta, esta tarea acá, ¿no? Para hacer el ensamblaje o la tarea en ese momento. Acá podemos ver, pues esto ya es por un contexto, digamos, de high tech, en, en, en líneas de producción, digamos, de elementos electrónicos. Ya, por ejemplo, una tarjeta madre en, 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 en Asia, en Corea o en China, no sé. Podemos ver cada punto es un workstation, ¿no? Entonces vemos que, eh, el punto de partida, yo creo que es acá, ¿no? Cada punto es un workstation, vemos que de acá vienen un montón para acá, de acá un montón para acá y de acá un montón de ensamblados acá. De acá entran otros y así, y es, y vemos la complejidad, ¿no? Cada punto es un workstation. Entonces tenemos este sistema, digamos, de assembly, pero de manera sumamente compleja. Pero bueno, este es un contexto ya de un lugar bastante industrializado. Pero esa es la idea detrás. Y tenemos lo que habíamos visto en el caso del HP, que tenemos un close loop, ¿ya? Entonces es un sistema close loop en el cual estamos dando vueltas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Entonces, como habíamos escrito en el case HP, tenemos una paleta de base, ¿ya? Entonces generalmente va a haber una paleta de base donde vamos a, una caja, digamos, o algo de base donde vamos a ir colocando todo nuestro ensamblado. Entonces, sobre esa paleta de base ponemos ensamblado, aumento, 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 termino, ¿ok? Y acá, digamos, hago, saco todo de la paleta y de acá sale el producto final o semifinal. Y luego la paleta vacía viene acá y colocamos de nuevo desde el primer elemento. ¿Cuál es la ventaja o el interés de esto? Con esto, como todo está atado, ya, o bien, bien sujeto a la paleta, reducimos el peligro, reducimos que haya posibles daños en el momento de ensamblar. Hay una reducción de eso, ¿no? Que algo esté fijo sobre una paleta y sobre eso estamos ensamblando, el diseño está hecho de esa manera para que esté estable y fijo, no es lo mismo que simplemente pongo un componente sobre otro componente, ¿no? Es diferente cuando tengo una paleta donde los componentes están predispuestos de manera estable, digamos, de manera Lego, podríamos decir. Estamos reduciendo acá el riesgo de daño de los componentes. Entonces, el interés de este cross loop. Luego tenemos este sistema, ya, fíjense, en el cual tenemos una especie de loop, ya, donde tenemos acá la posibilidad de trabajar más de un componente. Fíjense, y esto ya es más reflexionado. Yo podría hacer lo siguiente. Tengo un producto, el cual va a seguir esta línea de producción y de solamente, ¿cuántos pasos? De tres pasos, tres buffers. Tres buffers y cuatro work extensions. Y de manera paralela, ya, si hay una reflexión bastante fuerte, o en otro tiempo, digamos, ya, digamos, en la mañana hago este producto y en la tarde hago este otro producto que es más complejo, el cual viene por acá, por acá, y luego se le añade más cosas. Ok, entonces, con las mismas cuatro máquinas o cuatro operadores, si fuera totalmente manual, estoy logrando otro producto, ya, y estoy gastando menos, ¿por qué? Porque solamente tengo cuatro máquinas que están haciendo esto. Si esto yo lo pusiera en una línea, en la primerita que hemos visto, o en una de estas, no serían cuatro, serían más, ¿no? Yo creo que visualizan eso. No sé si el doble, pero serían más. Entonces, estamos hablando de reducción de costos importantes. ¿Y cuál es el interés, digamos, o cuándo se utiliza este tipo de loop? Cuando tenemos un producto, el cual tiene operaciones muy similares, repetidas, ¿no? Como tengo esta máquina que va a volver a hacer eso, entonces tiene que ser una máquina que haga algo, va a ser una máquina que va a hacer algo similar. Entonces, cuando tengo un producto o un diseño de que se repite la misma, el mismo asamblaje varias veces, ¿ok? En un contexto high-tech, digamos, estaríamos hablando de lo que serían las fábricas de semiconductores, ¿no? Lo que son chips y demás. Hacen la misma operación de, ¿cómo se llama esta cosa? Ah, se me ha ido la palabra. Pero tenemos un PCB, digamos, y hacemos una especie de... Se me ha ido la palabra, se me ha ido la palabra. De print, de impresión, ¿ya? De impresión de circuito. Hago una impresión de circuito, ¿ya? De mi circuito acá, digamos, tac, 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 circuito electrónico. Y luego, tac, 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 vuelve al mismo y hago otra impresión, otra capa de circuito electrónico y capa sobre capa hacen el circuito final que tengo, ¿no? Entonces, eso es un contexto en un high-tech semiconductor. En un contexto menos high-tech, también se puede dar el caso donde si tengo tareas repetitivas, pues, utilizo cuatro en un loop en lugar de ocho en un... en una línea. Y aparte, tengo la posibilidad de tener variabilidad en mis productos. Finalmente, tenemos también sistemas en los cuales hacemos control de calidad, ¿no? Tenemos lugares, ¿ya? En los cuales se... hay cierto test y se bota productos que no están abasteciendo el mínimo de la calidad que estábamos buscando. Cuando la calidad, digamos, cuando llega acá no es aceptable, se hace una revisión, ¿ya? Ya sea manual, ya sea automatizada. Y no es aceptable, pues, hay dos opciones. De que se le manda a un lugar para reparación o a un lugar ya simplemente de reciclaje. Cuando ya no es para nada aceptable. Ya no se puede reparar. Y finalmente, cuando hablamos en el contexto de tiempo, el tiempo es una variable importantísima en todo esto, aparecen estos términos, ¿ya? Production Rate, que hemos hablado ahí un montón, que es cuánto vamos a producir en un tiempo dado, ¿ya? Cien al día, mil al mes, ¿ok? Luego, Lead Time, cuánto tiempo tenemos para hacer la entrega, ¿ok? Cycle Time, cuánto tiempo pasa un componente o un sistema en la fábrica, ¿no? Desde que entra hasta que sale. Delivery Reliability, ¿cuál es el porcentaje, ya? En el cual se hacen las entregas a tiempo. La cual confiable es nuestra, nuestros tiempos de entrega. Y luego Capital Payback Period, es el tiempo en el cual vamos a lograr amortiguar la inversión, ¿no? Siempre tenemos una inversión cuando empezamos en cualquier contexto, ¿verdad? En este contexto de implementación de una línea, va a haber un costo de las máquinas y demás, ¿ya? Y en cuánto tiempo vamos a lograr amortiguar ese costo. Es el Capital Payback Period. Y eso creo que es todo lo más importante. Simplemente citar esta parte más. Entonces, el Production Rate es cuántos productos al mes, digamos, ¿ya? Y el Operation Time es cuánto tiempo, ¿ok? Está un subsistema en una máquina, ¿ya? El tiempo que una máquina toma en hacer una operación. Si todo fuera perfecto, si es que no hubiera fallas, imprevistos, blocajes y demás, pues esto es, tienen esta relación. Ya, el Production Rate es la inversa del Operation Time. Pero no es lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, esta fórmula simplemente es descriptiva. Al final, no se da eso. Ok. Entonces, quedamos acá. Nos vemos en la tarde. ¿Alguien tiene alguna duda del... de la actividad que se ha hecho en Perú, ¿sabes? Ok. Entonces, nos vemos a la tarde. Si no me equivoco, es a las... A las 2 menos cuarto, ¿verdad? Entonces, nos vemos a esa hora. Sí, hice una consulta. Levanté mi mano. Ah, perdón. No, no, no te vi. Sí, bien. Hice una consulta. Lo de la lectura. ¿Hasta qué hora se puede terminar de leer el paper y comentar? Porque no terminé de leer. Sí. Sí. Lo voy a dejar para que lo hagan con calma hasta... Un rato, déjame ver. Hasta la siguiente clase no hay problema. En todo caso. Ah, no, mentiras. Que necesito que vean su nota. Lo voy a dejar para que lo hagan durante el fin de semana. Hasta el domingo, digamos. ¿Ya? Ok. Y voy a dejar que vean su nota y luego les voy a dar oportunidad para que hagan modificaciones, añadan cosas, para que vean cómo se califica. ¿Ya? Porque hay varios comentarios que van a ser calificados, yo creo, por el software de manera... Con puntaje o intermedio o bajo. Entonces, para que visualicen eso. ¿Ya? Y luego pueden modificar. Nos vemos entonces en una hora y media. Hasta luego, Wix. Chao. Chao. Gracias por ver el video